¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Hey! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy Guillermo? Vamos a hacer el reto de las grajeas a nuestro estilo. Básicamente tenemos un montón de grajeas de todos los sabores del mundo. Es un reto que no ha hecho nadie en YouTube. Nadie en YouTube ha hecho nada de grajeas. Pero nosotros vamos a hacerlo como es habitual con nuestro reto de preguntas de biología. ¿Qué estás poniéndole más moco? Pues por lo menos coge la verde. ¡Qué rico! En cualquier caso tenemos aquí grajeas que lo malo es que no podemos saber si es buena o mala. Porque por ejemplo la que es así como grisácea puede ser o de leche pasada podrida, pocha o de coco. Pocha leche. A ver, es que somos imbéciles porque pensábamos que las íbamos a poder seleccionar en función del color de algunas que tendrían más o malas para poder dar premio o no si lo aceptábamos o preguntábamos. Es que esta por ejemplo que se supone que es de huevo pocho y estas son iguales. Es decir, lo que viene siendo el color son idénticas. Y a lo mejor una tiene como pocho y otra es de palomita, ¿sabes? Entonces pues bueno, pues quien falle se come. Suerte. No te puedes comer una mala y una buena. Lo que sí que vamos a hacer es variar. Es decir, que si tú fallas, en el primer fallo te comes una, en el segundo fallo te comes dos, en el tercer fallo te comes dos y así está cinco, ¿sabes? Empiezas tú. ¿Empiezo yo? Sí. Que este es mi canal. Venga. Vale, primera pregunta. Bueno, pues venga, vamos a darle un poco de emoción. Dime un número de uno al diez. Dime un número de uno al diez y empiezo a partir de esa. Tres. Uno, dos, tres. Oh, mira, estas preguntas te acuestan a ti. A ver, de huesos. ¿De cuándo datan las plantas angiospermas más antiguas? A. Jurásico inferior. Esta me la sé. B. Cretácico inferior. C. Eoceno. D. Triásico. Cretácico inferior. Muy bien. Toma. Jajaja. Muy bien, muy bien. Eh, puedes librarte de comerte una... Ah, voy a... No, no, no. Si vas a acertar, te libras. No, 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 que me he tomado un chorigorri ahora y estoy a punto de echar la rama. Si queréis saber lo que es un chorigorri, preguntadselo en comentarios a Will. Que si no, id a su canal y preguntarle. Es eso que es. O sea, tengo el móvil conectado al cargador porque no... Está cargando el móvil. Tienes que mirarlo. Di una pregunta del 1 al 10. La 5. Da igual, voy a elegir la que yo quiera. Triquinela espiralis provoca una enfermedad, la triquiniasis. ¿Qué es triquinela? A. Una bacteria. B. Un nematodo. C. Un protozo o D. Un insecto. Pues a mí me suena esto a protozo. Es un nematodo, chavales. A. Un nematodo. Era mi otra opción. Triquinela. Es un nematodo muy, muy chungo. Muy chungo. Te provoca la triquiniasis, que es una enfermedad muy... Chunga. Muy chunga. Hala, comer una. A ver, vas a coger... A ver, ¿cuál puede ser la más asquerosa de todas? La de pescado muerto, tío. A ver, coge esta. Llevame loco, pero creo que pescado muerto comemos. Pero cocinado, ¿no? O no. Joder, pues qué mierda. Ya que no cojas pescado muerto, tío. El sushi que es. Pues la de los pies, la de calcetines sudados. Calcetines sudados. Vamos a ver si son calcetines sudados o cuál es la opción. A ver, a ver, a ver, dónde está, dónde está, dónde está. Esta, Tutti Frutti. O son calcetines sudados. Son estas de aquí, ¿no? Sí. Esta, esta comete esta. A ver. Ese es Tutti Frutti. Si no has puesto cara a ver, a saborea, saborea. Sabe muy raro. Saborea, saborea, saborea. Este sabe muy raro. A lo mejor están caducadas, tío, he echado entre las raras. Vamos a caducar. Lo hemos comprobado. Es de 2019. Esta vez raro, pero no está mal. Tío, es que estoy con el insensible, tío. Es una persona insensible a sabor. Eres un insensible. Bueno, venga, siguiente. Me toca. Vamos a ver. Vamos a ver. Dime otro número del 1 al 10. El 10. Quieres un poco de agua para el sabor. Eso es que era Tutti Frutti. Los nidoblastos o nidocitos, con C, nidoblastos, nidocitos, que son células que segregan sustancias urticantes, son exclusivos de las medusas. ¿Verdadero o falso? Falso, porque es exclusivo de los nidarios. Muy bien. Y los pólipos no son. Los pólipos o, por ejemplo, las anémonas también tienen. ¿Las anémonas? ¿En quién vivían las anémonas? Es que, a ver, el ciclo vital es pólipo, medusa y luego, bueno, las diferentes fases larvarias. Sí, en el caso de los nidarios que pasan por todas las fases, pues pasan por fase pólipo y fase nido. Pero luego está la carabela portuguesa. Que es una colonia. Que es una colonia. Parece una medusa y cuando... ¡Te toca! Venga. Vale. La vasopresina es una catecolamina. ¿Verdadero o falso? Falso. Qué cabrón. Qué cabrón. La vasopresina no es una... ¿Porque lo sabías? Si a ti la fisio, tú la fisio no... Yo y la fisio no nos llevamos muy bien, pero desde que... no sé, desde que soy... Desde que juegas conmigo, ¿no? O contigo hay veces que me repaso los apuntes. No, y que desde que me hice mayor y me doctoré y demás, he llegado a apreciar mucho más cosas que en su momento cuando estudiaba en la carrera. Es un aburrimiento. Esto es un aburrimiento. Esto no lo voy a usar nunca. Nunca se sabe. Claro. Y lo aprecio mucho más. Los apuntes de la historia y eso, ¿eh, Peter? La vasopresina no es una catecolamina como tal. Las catecolaminas tienen un grupo catecol y un grupo amino. Son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, etcétera. Y la vasopresina lo que es, es una hormona que entre otras cosas cumple la función de reabsorber agua para la sangre, ¿vale? En el proceso de generación de la orina. En el riñón, o sea, en una nefrona, tenemos diferentes partes, entre ellas el túbulo contornado distal y el túbulo colector, que son las partes finales. Pues en el túbulo colector y en el túbulo contornado distal, la vasopresina se encarga de absorber el agua. ¿Qué ocurre? Absorber el agua para tu cuerpo, para no perder agua. ¿Qué ocurre cuando bebes alcohol? Por ejemplo, el alcohol es un inhibidor de la vasopresina. ¿Qué significa esto? Que si inhibes la vasopresina, no puedes reabsorber el agua para tu cuerpo y por eso cuando bebemos alcohol tenemos muchas ganas de orinar, nada más haber bebido alcohol. Y eso a mí me resultó súper interesante cuando me contaron en la carrera. Y nos desiderazamos. Efectivamente. Y aparte de eso, pues bueno, la vasopresina cumple otras muchas funciones que, bueno, pues ya las contaremos en algún vídeo en otro momento. ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Dime un número, venga! El 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ah, mira, este te la vas a saber. Vale. A ver, a ver. Los dinoflagelados son A. Animales del filo dinocaudata. B. Una clase dentro de foraminíferos. C. Protistas. D. Dinosaurios con látigos en la cola. De la última de acuerdo. Vale. Dinocaudata, foraminíferos o protistas. O protistas. Joder, es que los dinoflagelados... Porque dinosaurios con látigos en la cola, vamos a... por hecho que es la respuesta chorva. Los de caudata, tío. Son animales. Dentro del filo dinocaudata. No, 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 espérate, no. Los animales empiezan en los poríferos. No, no, entonces no, los dinoflagelados no son... Joder, no me acuerdo lo que es un dinoflagelado, Paco. Respóndeme lo más fácil. De todas estas opciones. Yo diría el de dinocaudata, pero no estoy seguro. Dime la opción más fácil de todo esto, venga. Yo diría otro programa más... Protista. Es un protista. Es tu respuesta. No, es que dinocaudata, tío. Joder, estoy verdísimo en esto. Es que no me acuerdo de zoología de esta parte, tío. Venga, la primera. Dinocaudata. ¿Cuál? ¿Animales del filo dinocaudata? Que no son... es que no son animales, tío. Es que no los recuerdo como animales los dinoflagelados. Pero tampoco como protistas. Porque los protistas no... O sea, son... son... es que son... joder, no me acuerdo, tío. Los dinos... ¡Ah! Los dinos... Espérate. Venga, va. Responde. Venga, foraminíferos. ¿Foraminíferos? No puedo ya. Da igual la opción, que de repente digas, si te la repito yo para que me lo asegures, dudas. Vamos a ver, te doy 10 segundos más para que te lo pienses. Y me das una respuesta definitiva. O son animales del filo dinocaudata, o son una clase dentro de foraminíferos, o son un grupo de protistas. Creo que los estoy confundiendo. Lo voy a dejar como protistas. Bien. Bien. Buah. Buah. Hay dinoflagelados autótrofos y heterótrofos, y... y... de hecho los autótrofos son las algas rojas que forman las mareas rojas. Sí, pero los dinof... Es verdad los dinoflagelados... Vale, es que estaba confundiendo los dinoflagelados con lo que das en zoología al principio de la carrera, que empezaron a formar las primeras colonias y todo eso. No, no, pues me estaba imaginando esos bichos, no me acordaba de lo de las algas. Bien, 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 bien. Pues bien, te libras. Buah. La leche que... buah. Bueno, pues... Despedida. Y ya está. Te he hecho yo tres, me has hecho tú dos, y de momento solo me he comido yo una grajea. Joder, me está yendo muy rápido. Venga. Pero bueno, vas ganando tú. Así que nada, vamos a seguir el reto en el canal de Guille, en WillDev. Así que para seguir, para ver cómo acaba esto, pues tenéis que ir a su canal. Tenéis... Eso es así. Os aguantáis. Sé que es una chusta. Una chusta, una chusta. Sé que es una chusta tener que ir a su canal porque no mola nada, que no... Es super guay. Os habréis dado cuenta de que Paco está como un mazo de rubio. Sí. Y es que... Y es que, bueno, no puedo decirlo, pero no es porque le haya dado mucho el sol, ¿vale? Solo puedo decir eso. Ya veréis. Y nada, pues eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis. Dadme un like. Dejar comentarios. Ir al canal de WillDev para ver cómo termina todo esto. Y... Y eso. Sed felices. ¿Y qué haces comiendo grajea sin que te haya salido? ¿Qué es licuorice? Eh... Regaliz. ¿Y shank spray? Eh... Bomba fetida. Tío, esto me sabe como... Huele a regaliz. Es que no sabe a regaliz. Sabe como... Tío. Me trae muchos recuerdos de este sabor, pero no es regaliz. No sabe a regaliz. Sabe como... A unas chuches estas que comíamos... Uh... Sabe raro, tío. ¿Dónde sabe a regaliz? Huele raro. No, no, no. Hasta luego. ¡Gracias!